¿Sabes canciones? Dale, canta No sé yo en la tutela ¿Por qué sabes? A ver, dale, canta Uy, mira Va a crecer el árbol súper grande Porque a ellos les encanta que me canta Siempre solemos estar en nuestros espacios Y en nuestra cotidianidad Y la energía se siente diferente Cuando estamos muchas mujeres juntas Se evidencia más la solidaridad El afecto Las mujeres somos más dadas al abrazo A las sonrisas Y sea con personas con las que no compartimos cotidianamente Y eso es muy bonito Cada uno de nuestros espacios Damos nuestras luchas diarias Sin duda cuando sumamos y hacemos este tejido La energía fluye de una manera diferente Vamos a tener siembra de placenta ¿Sembraron la placenta? Pues va simbólica porque no me la entregaron ¡Qué nota! Me siento también parte, ¿no? De esta nueva transformación Y de esta nueva vida Que empezamos a sembrar a partir de hoy La tierra todavía para mí está muy nueva A pesar de que he vivido tantos años Y creo que es una buena manera De dividirsele a este caos universal en que estamos Para hacer algo Así sea una mínima parte Pero se va creando conciencia De toda la gente Y eso no quiere decir que porque seamos mujeres Entonces todo es paz y amor ¿Cierto? A veces nos ponen que no que no Las mujeres no dicen groserías A veces también hay que tomar posiciones Para defender los territorios Para no solo los territorios físicos Sino los territorios de nosotras Nuestros cuerpos, ¿no? Si a mí me agreden O alguien quiere venir Mi reacción primera es defenderlo, ¿no? Uy, mira Patricio, el árbol es súper grande Porque a ellos les encanta que me canto